Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta segunda jornada que estamos realizando en preparación a la convocatoria PCB 2022, PCB es programa de crédito beca. Entonces, gracias a todos los que han estado activamente participando en las diferentes jornadas, terminamos la semana pasada los paneles con los beneficiarios y esta semana iniciamos nuestros paneles con los gobiernos, en donde el objetivo es que ustedes puedan conocer un poco más sobre diferentes destinos académicos y puedan entrevistarse y conocer a quienes representan a estos países para que tengan el contacto y puedan empezar a hacer sus investigaciones y búsquedas. Vamos a iniciar esta sesión con los gobiernos de Canadá, Alemania y Nueva Zelanda y para ello nos acompaña Luis Carlos Borges, quien trabaja en el DAD, ha trabajado muchos años de la mano de Colfuturo con nuestros beneficiarios, es más que un compañero, un amigo quien está permanentemente apoyándolos a ustedes en sus procesos para estudiar en Alemania. Por otra parte, nos acompaña Javiera Vicedo de Nueva Zelanda, ella trabaja en Education New Zealand, está radicada en Chile, pero también es quien maneja a todos los estudiantes en Colombia y anualmente también acompaña a cada uno de sus estudiantes en el proceso de ayudarlos a escoger la universidad. Cuando anunciamos los resultados de nuestra convocatoria, Javiera nos orienta en todo el proceso de cómo aplicar a sus visas, les da los tips que ustedes deben seguir para poder enviar sus postulaciones. Y finalmente nos acompaña Magali Goffet de la Embajada de Canadá, quien también vive permanentemente en actividades con Colfuturo, somos muy cercanos, como se dan cuenta, con los tres gobiernos. Con Magali viajamos en nuestras giras regionales, cuando podíamos hacerlo presencialmente, seguramente recordarán si la vieron en alguno de estos paneles. Entonces, pues dándole la bienvenida a nuestros tres expositores, quiero darles las gracias y voy a empezar con la primera pregunta de esta sesión informativa. Entonces, lo primero que les quisiera pedir es que nos hablen sobre el país que ustedes representan, por qué es reconocido, cuáles son sus principales características, cómo son sus habitantes, cuál es el idioma que hablan, un poco hablarnos de la generalidad de su país. Entonces, yo creo que empecemos con las damas y le voy a dar la palabra primero a Magali. Buenas tardes a todos, good afternoon everyone, bonjour a tous. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este espacio. De manera muy breve, ¿qué puedo destacar de Canadá? Yo creo que son tres cosas importantes. Pues primero, Canadá es un país que tiene mucha diversidad, diversidad geográfica, es el segundo país más grande del mundo, diversidad de climas a lo largo del año, invierno, otoño, primavera, verano, muy marcados, a diferencia de Colombia, y también diversidad étnica. Canadá es un país de inmigrantes. Para ilustrar eso, una de cada cinco personas en Canadá no ha nacido en Canadá. En otras ciudades como, en ciudades principales como Toronto, es una de dos. Entonces, realmente eso es algo muy importante en Canadá, el tema de la diversidad del multiculturalismo, un consenso en aceptar diferencias y convivir con diferencias también. Otro punto que destacaría de Canadá también es calidad de vida. Hoy en día, pues Canadá se ha vuelto un destino muy atractivo, justamente por este componente, la calidad de vida, la seguridad, oportunidades económicas, digamos, esos son aspectos que hacen que uno piensa en Canadá en algún momento para estudiar o proyectarse para proyectos ya de vida o profesionales. Y un último punto también, que eso hace que Canadá es un destino un poco diferente, de pronto, a otros destinos, es que es un país oficialmente bilingüe. Se habla inglés, principalmente en Canadá, y se habla también francés, principalmente en la provincia de Quebec, que seguramente han escuchado últimamente aquí en Colombia. Pero a nivel de educación, y educación superior en particular, se puede estudiar en inglés, en un entorno de habla francesa, o al revés, en francés, en entornos anglófonos, que eso es algo realmente específico de Canadá, forma parte del ADN en Canadá, el bilingüismo, entonces eso sería lo que destacaría. Y también, pues un factor que atrae también, muchas veces, se dice que los canadienses son muy simpáticos, entonces, muy buenos amigos en general. Gracias, Magali. Javiera, cuéntanos de Nueva Zelanda. En Amana, en Areo, en Abra, en Atiramá, en Tenacoto, en Tenacoto, en Tenacoto, en Tenacoto, en Tachoa, en Kyora, muy buenas tardes, muchas gracias, Joana, y a todos los que nos acompañan, saludo muy cordialmente también a Magali y a Luis, compañeros de distintos países, vamos a tener un recorrido muy bonito, creo que esta tarde. Mis primeras palabras para ustedes, un saludo en Maori, que es uno de los tres idiomas oficiales de Nueva Zelanda, y el idioma indígena de Nueva Zelanda, así que es un poco para desearles una buena vibra, podríamos decir, esta tarde, que nos acompañe dentro de esta sesión, y partir a lo mejor por contarles, obviamente, que Nueva Zelanda, o Aotearoa New Zealand, que es el nombre Maori de Nueva Zelanda, y que nos gusta también utilizarlo, creo que es una de las características, características, es la identidad de Aotearoa New Zealand, la identidad indígena, que es parte del ADN de la población de Nueva Zelanda. Tal como nos explicaba Magali, en Canadá, también Nueva Zelanda es un país diverso, es un país multicultural, cultural, donde en Oakland, que es la ciudad más grande en tamaño, en comparación con Colombia, pero estamos hablando de Oakland, un millón y medio de habitantes, en un país de cinco millones de personas, hay un real, digamos, celebración, diría yo, de la diversidad cultural. Y básicamente, yo creo que después de algún tiempo en Nueva Zelanda, tú te puedes identificar, se habla mucho de ser kiwi, que kiwi es el nombre que se le entrega a la gente de Nueva Zelanda. Yo que soy chilena, obviamente me considero chiwi, y tenemos otros nombres también para todas las personas que han ido adoptando también Nueva Zelanda, en su corazón. Entonces, creo que el tema de la diversidad cultural, pero también el reconocimiento al pueblo originario de Nueva Zelanda, creo que es muy importante como identidad. Obviamente, también me gustaría destacar la calidad de vida. Se conoce todavía en Colombia poco de Nueva Zelanda, muchas veces decimos que está muy alejado, sí es cierto, está alejado de Colombia, pero también me gusta plantear lo que es viceversa, es para los dos lados, también para los neozelandeses, Colombia, digamos, queda lejos, pero realmente creo que hay una buena calidad de vida en este pequeño país. Hay un reconocimiento, nosotros nos gusta hablar mucho de diversidad, equidad e inclusión, sobre todo un país seguro para las familias, para las mujeres, Nueva Zelanda es el primer país del mundo en darle el voto a la mujer, en donde la mujer toma un rol también muy importante. Contamos en este momento con una primera ministra que ha sido destacada internacionalmente, recientemente celebramos APEC, en donde el liderazgo femenino también es muy relevante. Entonces, ahí también hablamos, obviamente, de lo que es diversidad, equidad e inclusión. Y eso, siento que esa calidad de vida de este pequeño país al otro lado del océano Pacífico, obviamente todas estas cosas se traspasan también a nuestro sistema educativo. Nuestros sistemas educativos en general reconocidos, podemos hablar de una excelencia académica, de donde el acceso a la educación en general es posible para todos. Donde realmente puedes, y creo que lo que Nueva Zelanda entrega es lo que nosotros hablamos de las habilidades para el futuro. O sea, en general nuestro sistema educativo se basa también en entregar habilidades para desarrollar y crear, quizás, y fomentar el mejor profesional que ustedes puedan ser. Y creo que esas combinaciones entre un país pequeño, que por esa ubicación tiene que ser innovativo, tiene que ser creativo, tiene que ser ingenioso, más la diversidad cultural de etnias, de reconocimiento, de celebración de esta diversidad, más una excelente calidad educativa, en este caso, obviamente, de nuestras instituciones, pero que parte, obviamente, también desde lo primario, y ahí, digamos, se extiende hacia todo nuestro sistema educativo. Los latinos, colombianos, son muy bien recibidos también en Nueva Zelanda, si bien la cultura de Nueva Zelanda es, obviamente, una mezcla entre los maorí y los anglosajón, creo que esta mezcla anglosajona-maorí hace que, en algunos sentidos, seamos muy parecidos. Los maorí son mucho de fanu, o familia, de abrazarse, de tocarse, de celebrar, de celebrar alrededor de kai, o la comida. Entonces, en ese sentido, hay muchas más similitudes que diferencias, y los colombianos o los latinos en general que van a estudiar en Nueva Zelanda también se sienten muy cómodos, se sienten que pueden, o sea, son parte de la sociedad y han hecho muchas buenas, excelentes contribuciones. Los profesores y los académicos celebran los colombianos en nuestros salones de clase, porque en general son más abiertos, preguntan, participan, y eso enriquece también la experiencia, no solamente de los estudiantes colombianos, pero también de nuestros propios estudiantes en nuestras salas de clase. Entonces, creo que vamos a seguir andando más, pero yo creo que vamos a partir con estos puntos. Vale. Luis Carlos, cuéntanos de Alemania, por favor. Bueno, gracias por esta invitación, y un saludo también para mis colegas, para todas las personas que están aquí conectadas, gracias por el tiempo que toman para recibir esta información. ¿Qué les puedo contar de Alemania? Pues seguramente para todos ustedes hay un imaginario que está rodeado de fútbol, cervezas, salchichas, montañas, pero la invitación es a que ustedes conozcan un poco más y se enteren de que es también un país que actualmente centra su desarrollo social y económico en la ciencia, la tecnología y la innovación. Es por esto que se ha convertido en el lugar ideal para que los estudiantes de todos los rincones del mundo puedan llegar y desarrollar allí todo su potencial. Una de las grandes ventajas que tiene el país es el hecho de que la educación pública recibe una financiación bastante amplia por parte del gobierno, por parte de las empresas, y hay una interacción muy interesante entre todos ellos, de forma que el conocimiento, como mencioné anteriormente, es la base para que todo el país continúe su desarrollo. Es un país de cerca de 80 millones de habitantes, por supuesto, pues el alemán es la lengua predominante, pero también hay un número bastante significativo de habitantes que tienen unos antecedentes de migración. Cerca del 10-15% de la población en este momento pues ya cuenta con esos antecedentes o esos ancestros que llegaron al país buscando allí oportunidades. 16 estados federados que también pues abarcan una amplia diversidad geográfica y cultural y asimismo una amplia diversidad de tipo académico. Y allí pues también está el hecho de que ustedes pueden encontrar ofertas académicas muy diversas. Prácticamente cualquier área, cualquier tema que ustedes quieran estudiar o investigar va a estar allí disponible en las universidades o centros de investigación de Alemania. Y por otra parte, pues esta, digamos que este sistema de intercambio pues se vitaliza o se renueva a través de la llegada de personas de todos los lugares del mundo. Entonces, en el momento en el que ustedes deciden entrar a ser parte de este sistema, no van a estar interactuando únicamente con los profesores y estudiantes alemanes, sino que también van a tener la oportunidad de conocer e interactuar con personas de todos los lugares del mundo. Estas interacciones y relaciones pues seguramente van a convertirse más adelante en contactos académicos y personales muy provechosos. Y bueno, nos sobra decir que pues la ubicación del país en el centro de Europa pues también brinda una oportunidad excepcional para que ustedes pues estén conectados con los demás países europeos y tengan una experiencia de vida muy interesante, porque ese es otro mensaje muy importante. A Alemania le interesa, por supuesto, recibir a los mejores estudiantes, a los más destacados, pero también quiere que ustedes tengan una experiencia muy significativa a nivel personal, un crecimiento no solamente académico, sino también personal, a partir de todas las experiencias e interacciones que van a tener allí. Más adelante pues seguramente vamos a desarrollar muchos de estos temas. Bueno, y voy a aprovechar que ya estamos muchas más personas conectadas para explicarles cómo va a ser la dinámica de la sesión. Como se dieron cuenta, empezamos con este panel en donde les haremos preguntas iguales a los tres expositores, quienes nos van a contestar desde su país cómo funciona esto. Y en unos 20 o 30 minutos, dependiendo de cómo vayamos con esta primera parte, vamos a abrir tres salas, una para cada uno de los países. Una sala en la que estará Luis Carlos, otra sala en la que estará Javiera, y otra en la que estará Magali. La idea de dividirlos en estas salas es que ustedes, a la medida que ellos vayan contándoles esta información, puedan ir tomando notas de sus inquietudes. Y cuando se vayan a estas salas individuales, les puedan preguntar directamente a ellos tres lo que ustedes quieren saber sobre este país. Entonces, ya sabiendo esto, voy a pasar a la siguiente pregunta, que de alguna forma puede ser que ya nos hayan contado algo cuando hablamos de por qué su país como un destino académico. Yo lo que quisiera es que en una breve frase ustedes les contaran a los estudiantes por qué hacer una maestría o un doctorado en Nueva Zelanda, en Alemania o en Canadá. ¿Cuál podría ser un elemento diferenciador que los estudiantes deberían considerar cuando estén eligiendo el país en donde van a ir a hacer sus estudios de posgrado? Entonces, vamos a la inversa, si les parece, y empecemos esta vez con Luis Carlos. Bueno, la decisión de realizar una maestría podría estar basada en varios factores. El primero de ellos, uno bastante práctico e interesante, y es el hecho de que la educación pública en Alemania es gratuita o a muy bajo costo. Y este beneficio se extiende incluso a los estudiantes internacionales. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de gozar de la altísima calidad que tiene el sistema educativo alemán con muy bajos costos. Y al mismo tiempo van a tener la oportunidad de escoger dentro de una oferta muy, muy diversa. Van a encontrar, por ejemplo, las opciones en las universidades clásicas, opciones de estudios para aquellos que tengan un interés académico a largo plazo. Quienes quieran, por ejemplo, realizar un doctorado más adelante, quienes quieran, pues, digamos que centrar su vida académica en las universidades. Mientras que también van a encontrar otras formas de estudio que están más orientadas a la vida profesional y que se benefician de la experiencia considerable que tienen los profesores que imparten en esa formación. Por ejemplo, en el caso de las universidades de ciencias aplicadas, que son también un número bastante amplio, allí ustedes desde muy temprano en su formación van a tener ese contacto con la realidad profesional o la realidad productiva de la disciplina en la que se están formando. De manera que, pues, van a tener ese enfoque práctico que sus profesores también les van a ayudar a transmitir. Otra ventaja que es muy importante es el hecho de que esta oferta se ofrece cada vez más en inglés. Si bien la oferta en alemán sigue siendo la más amplia, cada vez hay un mayor número de programas internacionales, es decir, programas que se imparten parcial o completamente en inglés, de manera que al momento de solicitar la admisión, ustedes no tienen que demostrar ningún conocimiento de alemán, sino que simplemente con un buen conocimiento de inglés podrán desarrollar sus estudios y desenvolverse sin ningún problema. Esas por el momento mencionaría como ventajas. Gracias, Magali. Bueno, ¿por qué escoger estudiar una maestría en Canadá? Bueno, pues, lo primero que diría es que en algunos casos, dependiendo de su proyecto personal y profesional, pues hay unos programas que ofrecen las universidades canadienses que no existen en otras partes del mundo. Hay ciertas áreas de la investigación, por ejemplo, cambio climático, inteligencia artificial. Estamos viendo que hay laboratorios, centros de investigación que ofrecen la posibilidad de estudiar temas en el terreno que no se puede estudiar en otras partes. Por ejemplo, eso puede ser un factor que ayuda a escoger, digamos, un destino o un programa sobre otro. Otro factor también, pues, las universidades canadienses, la mayoría son públicas, también están ranqueadas dentro de las mejores en el mundo, en su mayoría. También otro elemento importante que a veces uno solamente mira como los contenidos académicos, las materias, los temas de investigación. En Canadá, el modelo de educación no es exactamente como en Alemania, que es el modelo dual, pero en Canadá se incluye mucho componente de aplicación del conocimiento en el trabajo. Hay una modalidad de estudios de posgrado en Canadá que se llama cooperativa. Eso permite, mientras se estudia, aplicar lo aprendido en torno de empresa o en entidades de gobierno, en algunos casos. Entonces, eso es un componente que hace que los estudiantes que se gradúan, pues, tienen un mayor grado de empleabilidad por el perfil. También, en muchos casos, los estudios de maestría, doctorado en Canadá incluyen una pedagogía que, en el mismo sentido de la empleabilidad, forman a los estudiantes para unas habilidades blandas que son necesarias hoy en el día para, pues, hoy, para conseguir un empleo. ¿A qué me refiero con habilidades blandas? Todo lo que es trabajar en equipo diverso. Justamente en un aula de clase en Canadá a veces hay gente de todo el mundo y, bueno, los ponen a resolver un problema en equipo y eso hace que se adquieren competencias muy importantes para desempeñarse como buenos profesionales en cualquier lugar del mundo hoy en día. También razonamiento crítico, análisis de datos, eso se ha vuelto cada vez más importante. Todo eso son, además del conocimiento solamente académico, teórico, pues, también todo eso está dentro de la experiencia. Y, finalmente, también insistiría en el componente ahora que volvemos a lo presencial y las universidades en Canadá han hecho esfuerzos grandísimos en el tema de la experiencia estudiantil en un campus, pues, las universidades canadienses son campuses tipo norteamericano, y realmente hay un énfasis muy importante pues, en la vida estudiantil en el campus, muchos servicios, muchas actividades que se pueden hacer por fuera de clases, clubes, instalaciones muy buenas que permiten realmente integrarse en una comunidad y vivir y hacer amigos para toda la vida. Eso lo destacaría en particular de Canadá. Gracias, Javiera. Bueno, hay varios motivos, pero creo que me voy a enfocar quizás en dos principalmente. Uno, es Nueva Zelanda, nosotros decimos, ofrece una nueva manera de pensar. el hecho de estar en el hemisferio sur, en el fondo, hace un poco que desafiemos y hace desafiar, digamos, el status quo que en general nosotros a lo mejor hemos estado muy acostumbrados. Es una mirada, digamos, diferente de enfrentar una maestría o un doctorado. en algunos casos también que es lo que me gusta mucho de las maestrías es que los estudiantes son los que escogen sus materias. Y esto va también un poco de la mano porque podemos tener el mismo grado académico, el mismo título, pero los intereses de las personas son distintas. A lo mejor alguien quiere hacer una maestría, vamos a hablar de temas en cambio climático, por ejemplo, porque va a trabajar en políticas públicas. Y a lo mejor hay otra persona también que quiere hacer una maestría en cambio climático porque está dentro de la mirada de su negocio de emprendimiento. A lo mejor el nombre de la maestría es similar o es el mismo, pero los intereses de las personas son distintos. Y eso es lo que te permite la maestría en Nueva Zelanda donde tú escoges las materias o los ramos que en el fondo te van a ayudar a llegar a cumplir con esa meta profesional. Entonces, hay una flexibilidad que en general siempre la vamos a encontrar pero que te puede ir armando camino. A lo mejor tú llegaste con una idea y en estando en Nueva Zelanda te diste cuenta que había otras prioridades y le puedes ir incorporando. Puedes agregar un major, un minor, etc. Hay una cierta flexibilidad ahí también. Y en el caso de los doctorados, en el caso de la maestría del doctorado es 100% investigación. tienes que tener ahí una tesis y, digamos, trabajas específicamente en ese programa con un supervisor. Entonces, siento que esa flexibilidad de libertad de pensamiento, quizás, de poder ir armando tu propio camino es una característica que me gusta mucho destacar del sistema educativo de Nueva Zelanda y a la vez creo que otra alternativa o cualidad importante es que y sé que a los estudiantes también les interesa mucho es que en Nueva Zelanda también en el caso de la maestría del doctorado te permite tanto trabajar mientras estás estudiando como cuando terminas tu programa. Entonces, eso también ayuda a que no solamente puedas ir adquiriendo experiencia laboral mientras estás estudiando sino que también aplicar esos conocimientos una vez que terminas. Y en el caso del doctorado de Nueva Zelanda es subsidiado por el gobierno de Nueva Zelanda los estudiantes internacionales solo pagan un tercio de lo que cuesta el programa entonces también ahí hay un beneficio quizás adicional para los estudiantes de doctorado pero siento que una de las cosas quizás más enriquecedoras es que los estudiantes en general siempre la experiencia de estudiar en el extranjero obviamente va a ser importante independiente digamos del país siempre es un gran paso pero este quizás el desafiar la mirada desde el sur hacia el resto del mundo creo que también da una nueva perspectiva de ver las cosas yo creo que eso también es algo que podemos destacar Bueno voy a aprovechar un comentario de Javiera para hacerle rápidamente una pregunta a Magali y a Luis Carlos y es si las personas pueden trabajar en sus países mientras están haciendo sus maestrías o sus doctorados Luis Carlos ya que me sonreíste primero Ok en el caso de Alemania está previsto que las personas que reciben un permiso de estancia como estudiantes tienen la posibilidad de trabajar hasta 120 días calendario hasta 120 días por cada año calendario o 240 medios días estos estos trabajos pues normalmente son trabajos en el área de turismo comercio bares gastronomía y demás entonces siempre debemos aclarar que no va a ser suficiente el dinero que obtienen a través de estos trabajos como para que puedan financiar su estancia completa durante los estudios siempre más adelante pues lo vamos a mencionar siempre pues ustedes van a requerir al momento en que piden una visa de estudio deben demostrar que ya cuentan con el dinero suficiente para el sostenimiento del primer año y luego a medida que va transcurriendo el tiempo demostrar el dinero suficiente de sostenimiento para el siguiente y así hasta finalizar los estudios eso en el caso de maestría en el caso de doctorado los doctorados son gratuitos por regla general y en la mayor parte de los casos van a tener la opción de recibir una financiación a partir de los mismos proyectos que están desarrollando no podría decir que está garantizado que esta financiación exista pero normalmente en el nivel de doctorado e investigación pues los recursos son más abundantes y es mucho más frecuente que las personas reciban una financiación que les permite dedicarse al 100% a su investigación sin tener que ocuparse pues en otras actividades paralelas Magal y en el caso de Canadá para el tema de maestrías cuando uno estudia por más de 6 meses con la visa que se llama permiso de estudio cuando es un programa de tiempo completo en una institución autorizada en Canadá se llaman las Designated Learning Institutions de LI se puede trabajar 20 horas fuera del campus y 40 bueno tiempo completo en los recesos académicos eso es lo que se permite con el permiso de estudio que es la visa de más de 6 meses que permite estudiar en Canadá para el tema de doctorados es variable porque en algunos casos la admisión en un doctorado viene también con una oferta laboral en algunos casos entonces ahí hay otra otra regulación que se aplica pero si no es si si no contempla esta oferta laboral pues en este caso es lo mismo aplica 20 horas a la semana de trabajo por fuera del campus generalmente no en el área de estudio sino en un trabajo más estudiantil hay también muchas oportunidades dentro de los campuses que es muchas veces lo que buscan los estudiantes para poder pues digamos cumplir con sus obligaciones académicas que generalmente a nivel de posgrado la carga es fuerte y también pues trabajar y generar dinero de bolsillo al igual que en Alemania un estudiante debe demostrar que tiene suficientes fondos para el sostenimiento durante los estudios o sea que no necesita trabajar para financiar sus estudios mientras está estudiando en Canadá y ese punto que los tres mencionan es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta recuerden que ustedes van a estudiar no a trabajar y sus visas van a ser de estudiantes entonces no piensen como en el trabajo como en una fuente de financiación para pagar su maestría o su doctorado como mencionaba Magali creo que es la mejor descripción de pronto un pequeño dinero de bolsillo para gastos menores como el cine la salida de fin de semana entonces tengan eso muy presente a lo largo de su investigación pasamos a la siguiente pregunta y es en relación a las fechas entonces por favor compártanos con cuánto tiempo de anticipación una persona que va a su país debería empezar a preparar el proyecto en qué momento se abren las postulaciones en las universidades y más o menos cuánto estarían recibiendo las respuestas de aceptación o no por parte de las universidades empecemos con Javiera Gracias Joana aquí vamos a diferenciar quizás entre la maestría y el doctorado porque son procesos digamos distintos en el caso de las maestrías Nueva Zelanda anteriormente está en el hemisferio sur por lo tanto nuestro calendario académico va el primer semestre de marzo a junio y el segundo semestre de julio a diciembre normalmente para aplicar a una maestría uno sugiere que para comenzar el semestre uno que sería marzo es no aplicar a más tardar en a principios de diciembre del año anterior y si tú quieres aplicar para entrar en julio no aplicar no a más tardar fines de abril normalmente cuando tú haces la aplicación a la maestría con toda la documentación etcétera etcétera normalmente la universidad se puede demorar entre dos a cuatro semanas en contestar en el en mandar la respuesta ya sea la carta formal de aceptación o la carta condicional de aceptación que esa condición puede ser sujeta a idioma o a financiamiento esto en el caso de las fechas digamos más bien justas porque también es posible que un estudiante para una maestría aplique este año para comenzar el 2023 o sea no hay una fecha digamos tan estricta en ese aspecto alguien podría aplicar ahora para julio del próximo año también así que pero eso sí es que tú estás muy muy como pegado quizás con las fechas y en el caso de doctorado si es un proceso que es un poquito más largo porque yo tengo que buscar el supervisor primero que se va a comprometer conmigo a supervisarme durante los cuatro años que dura mi doctorado entonces hay mucho donde yo mando una carta la carta mi proyecto de tesis y una vez que ya tengo el supervisor hago la aplicación a la universidad y va a depender de la universidad las fechas porque hay algunas que por ejemplo para un periodo doctorado tienen abierto durante todo el año y hay algunas que sí cuentan con tres fechas durante el año entonces eso hace muy importante averiguar muy bien a la universidad a la cual quiero aplicar cuáles son esas fechas específicas pero esto lo que les estoy comentando es más bien los tiempos estándar un programa o una aplicación para un doctorado podría tardar un año incluso un poco más así que para aquellos que nos acompañen y que están empezando a hacer un doctorado y que están recién comenzando ese proceso pueden digamos planificar entre seis meses un año o un poquito más la maestría pueden ser un poquito más rápidas pero eso también va a depender si tengo el puntaje de inglés o no entonces ahí como también en muchas cosas se ve también caso a caso pero estos son como los estándares generales Luis Carlos cuéntanos cómo funciona en Alemania por favor bueno inicialmente voy a describir cómo funciona cuando yo voy a realizar mi postulación financiándome por mi cuenta y luego les describiré cómo funciona cuando me postulo buscando recibir una beca del DAD entonces en una postulación general cuando voy a financiarme con mis propios recursos debo tener en cuenta bueno por regla general está el calendario académico distribuido en dos semestres el año académico inicia en el semestre de invierno que va normalmente desde octubre hasta finales de marzo y se continúa con el semestre de verano que inicia en el mes de abril y puede prolongarse más o menos hasta junio y bueno allí digamos que ya es un poco difuso el cierre luego viene un periodo amplio de vacaciones que es el que corresponde a las vacaciones de verano e inicia el nuevo año académico en el siguiente mes de octubre el proceso de postulación de las universidades a diferencia de lo que mencionaba Javiera en el caso de Alemania sí debe realizarse para el mismo año las universidades por decirlo así no reservan cupo y yo debo estar debo revisar muy juiciosamente las fechas para estar seguro de que estoy postulando en el periodo en el que efectivamente tengo la posibilidad de iniciar las clases y este periodo de admisiones normalmente se inicia unos seis meses antes del inicio de clase en síntesis más o menos en el mes de abril marzo-abril se está iniciando el periodo de admisiones para quienes van a iniciar el año académico en el semestre de invierno deben tener en cuenta que la mayor parte de programas inician en invierno no es frecuente que haya programas que tengan inicio en el semestre de verano eso en el caso de las maestrías y una categoría que se denomina doctorados estructurados que son muy similares a los que tenemos acá en Colombia que ya existen como una oferta académica en la que yo me postulo y solicito la admisión en Alemania los doctorados son mucho más diversos digamos que la categoría más amplia es la que corresponde a los doctorados individuales en los cuales yo debo identificar al tutor que va a supervisar mi tesis intercambiar pues las comunicaciones la información y demás hasta lograr que esta persona me otorgue la carta en la que confirma esa supervisión ese proceso por tanto se iniciaría en cualquier momento del año porque ya depende de que tanto que tan ágil sea esa identificación y comunicación con el futuro tutor ya cuando hablamos de lo referente a la obtención de una beca del DAD o de algún otro financiador se debe tener en cuenta que la mayor parte de programas de becas están previstos para que yo realice mi postulación más o menos con dos años de anticipación al inicio de los estudios entonces pues ya cuando ustedes entren a revisar las diferentes opciones o programas que el DAD tiene previstos van a encontrar que cada programa o cada área tiene su propia convocatoria y sus propias fechas pero en síntesis la preparación en el caso de una postulación financiada con recursos propios sería más o menos de un año la recomendación entre la búsqueda de información recopilación de documentos y presentación en sí de la postulación y de más o menos dos años en el caso de la búsqueda de una beca una financiación del DAD o de alguna de las otras organizaciones que tienen previsto ese apoyo Magali sobre Canadá cómo funciona bueno en el caso de Canadá en Canadá pues se aplica el calendario de tipo B como lo conocen aquí en Colombia el año académico inicia generalmente en septiembre el primer semestre el semestre de otoño va hasta enero y el segundo semestre inicia en febrero y va hasta junio generalmente en el caso de las maestrías la mayoría de las maestrías tienen fecha de inicio en el semestre de otoño en septiembre generalmente los procesos de admisión inician ahorita el próximo mes en diciembre ya se van a abrir algunos procesos para admisión para septiembre de 2022 las respuestas los jurados de selección pueden variar entre algunas desde abril hasta mayo va a depender un poco del calendario de cada universidad lo que se recomienda de todas formas y aplica pues lo mismo para doctorado los doctorados generalmente las fechas son más flexibles pero principalmente si hay seminarios cursos inician en septiembre lo que se recomienda de manera general es iniciar el proceso con unos ocho meses mínimo de anticipación hasta un año y también el tema de la anticipación es importante para el tema de aplicar a la visa que en este caso es el permiso de estudio con suficiente anticipación los tiempos de procesamiento son largos entonces cuanto antes mejor y como con todo proyecto no hacerlo sobre el tiempo pensar muy bien prepararse yo siempre insisto en esa fase de preparación que es muy importante hacer las cosas no apresuradamente aplicar ser admitido en una maestría es algo que requiere dedicación esfuerzo dominar los formatos eso de todas formas pues no se puede hacer en un tiempo corto entonces una recomendación es hacerlo cuanto antes y con con anticipación y ese es un mensaje muy clave hacerlo con anticipación e investigar no tomen una decisión a la ligera por algún comentario o algo muy breve que vean siempre investiguen bueno como el tema es que ellos puedan interactuar con ustedes voy a empezar a redondear el tema hablando de la financiación entonces quisiera que sabiendo que no siempre vale lo mismo que las ciudades son distintas nos puedan contar un poco sobre un valor estimado o una idea de una cifra en la que un estudiante que quiere estudiar en sus países debería tener en su cabeza después hablamos de otras fuentes de financiación por el momento solo hablemos de cuánta plata podrían necesitar empecemos con Magali bueno en el caso de Canadá hay unas cifras que nos dan a nivel federal que es un promedio los costos son anuales en Canadá entonces se estima que con unos 20 mil dólares canadienses es decir 16 mil dólares US se puede estudiar una maestría para doctorados no tengo los costos porque a veces están financiados digo es un promedio porque en Canadá el tema de la educación superior es un tema de provincias entonces hay en algunas provincias de Canadá por ejemplo en el Atlántico canadiense Newfoundland la maestría puede valer 6 mil dólares canadienses y en la provincia de Ontario puede valer 25 mil dólares canadienses entonces realmente hay una gran diferencia de costos también diferencia de costos de vida de sostenimiento que eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de costear su proyecto entonces eso sería como una tarifa promedio y mencionar lo mismo que para costos de vida hay que estar presupuestando entre 800 y 1200 dólares canadienses mensuales como acabo de decir con los costos de matrícula eso puede variar mucho dependiendo de la ciudad de la provincia de sus niveles de gastos también de manera general eso sería para Canadá bueno y antes de darle la palabra a Javiera y a Luis Carlos recuerden hacer un presupuesto muy honesto de lo que les va a costar su programa no empiecen a ahorrar y pensar en que voy a almorzar solamente y no voy a comer ni voy a desayunar sino realmente construyan un presupuesto en donde ustedes tengan todo el dinero que van a necesitar para su proyecto ya que eso va a ser clave fundamental al momento de buscar las fuentes de financiación y postularse posteriormente a sus visas entonces con ese comentario le doy la palabra a Luis Carlos para que nos cuente sobre Alemania sus costos bueno en el caso de Alemania en un primer momento lo que se debería considerar es el costo de sostenimiento allí pues está previsto como estándar que se requieren aproximadamente 840 euros mensuales o su equivalente 10.300 euros por cada año de estudio esa es la cantidad que se ha estimado como suficiente para que una persona pueda tener una vida como estudiante en la mayor parte de ciudades alemanas por supuesto ya si ustedes escogen una ciudad con un costo más elevado como puede ser Munich Hamburgo o Stuttgart allí tendrían pues que hacer un cálculo diferente ya en lo que tiene que ver con costos académicos también pues la regla general pues es que en el sistema público no hay costos académicos no hay matrícula como tal pero si deben tener en cuenta que semestralmente se paga una cuota administrativa normalmente está entre 200 y 300 euros pero esa cuota administrativa redunda en beneficios para el mismo estudiante esos beneficios son básicamente descuentos en el transporte público en el comedor universitario en las actividades culturales recreativas y deportivas por supuesto en Alemania también hay un número importante de universidades privadas en el caso de las universidades privadas deben tener en cuenta que allí pues los costos son también bastante elevados entonces a la hora de tomar su decisión en cuanto al programa de estudios la recomendación pues es que hagan una revisión muy juiciosa y logren hasta donde sea posible identificar aquellas ofertas del sistema público que no aplican esos costos académicos los costos académicos y las universidades privadas son cada vez más frecuentes pero en ámbitos muy específicos como son por ejemplo las artes o los medios visuales digamos que nuevas tecnologías ámbitos muy específicos que normalmente no van a encontrar en el sistema público entonces algunos de ustedes pues efectivamente van a tomar esa decisión en la página web del Día de Colombia ustedes van a encontrar herramientas que les ayudan a planear ese presupuesto e incluso a identificar ciudades que de pronto no son tan conocidas por todos nosotros y que en algún momento pueden sumar esas ventajas de la oferta académica ideal y un costo de vida relativamente inferior con respecto a otra mucho más conocida o popular eso sería por el momento Javier Sí no gracias voy a partir con también poner un contexto desafortunadamente salir fuera de Colombia es costoso yo vivo en Chile y hoy día leí un artículo en las noticias de chilenos trabajando en Colombia y ellos dicen que Chile aproximadamente es un 25% más caro del costo de vida en Colombia entonces incluso si ustedes quieren venir a Chile lo van a encontrar muy costoso y estamos en la misma en el mismo continente solo a 5 horas y media de vuelo entonces me gusta poner este contexto porque ir a Canadá o Alemania o incluso venir a Chile o ir a Brasil hay un costo digamos hay una inversión ahí entonces partiendo de ese contexto tal como nuestros colegas también dicen el gobierno de Nueva Zelanda sugiere un costo de mantención anual por estudiante que el estudiante debiera tener aproximadamente 14.000 dólares americanos por año de estudio digamos para solventar sus costos de vida en Nueva Zelanda esto incluyendo alojamiento alimentación transporte materiales de estudio una salida digamos entretenimiento digamos todo todo de vida pero obviamente este presupuesto puede variar de acuerdo a la ciudad donde tú vas a estudiar Oakland Wellington son ciudades que son más costosas para vivir que por ejemplo Palmerston North o Christchurch donde por ejemplo en Palmerston North el transporte para los estudiantes es gratuito entonces también hay que obviamente como en todos lados hay que averiguar las opciones de costo de vida en cada una de esas ciudades pero sugerimos presupuestar 14 mil dólares americanos por costo de estudio esto para un estudiante digamos que va solo en el caso de las maestrías estamos hablando de que en promedio hubo una maestría en cualquiera de nuestras ocho universidades en Nueva Zelanda no tiene solo ocho universidades son todas públicas vamos a partir de una la recomendación de entre desde los 18 mil dólares americanos hacia arriba eso es lo que cuesta un año de estudio aproximadamente y las maestrías pueden durar un año un año y medio o dos años entonces nuevamente hay un costo proporcional en el caso del doctorado hay aquí es un costo diferente porque el doctorado si está subsidiado por el gobierno de Nueva Zelanda entonces los estudiantes pagan como estudiantes domésticos lo que quiere decir que por año de doctorado hay un costo aproximado de 5 mil dólares americanos por año de estudios entonces estamos hablando de que un doctorado si tú te tomas los cuatro años de un doctorado mínimo son tres años máximo cuatro años son 5 mil dólares por año de estudios y el resto lo subsidia el gobierno de Nueva Zelanda entonces en general los costos como vemos también en Alemania y Canadá están bastante parecidos ninguno se va a escapar tanto en algún caso pero son bastante estándares para un contexto digamos internacional bueno y para finalizar nuestro panel antes de irnos a las salas individuales como todos sabemos uno de los mayores temores es cómo conseguir esos recursos que son altos para un estudiante colombiano entonces les pedimos por favor que nos compartan qué fuentes de financiación ofrecen sus países posibilidades de becas qué debe hacer un estudiante que tenga méritos académicos altos para poder acceder a estas becas y quienes no tienen esos méritos tan altos qué opciones pueden tener entonces empecemos con Magali bueno en el tema de la financiación en particular para el tema de maestrías es como aquí en Colombia sucede ustedes se inscriben en una maestría y de entrada pues hay que pagar la matrícula y por buen desempeño en algún semestre por ejemplo el siguiente semestre no pagan matrícula completa eso puede suceder en Canadá en algunos casos otro tema también y es que en Canadá varias de las provincias han firmado convenios aquí en Colombia con entidades por ejemplo Colfuturo tiene convenios con varias universidades canadienses está en la página de Colfuturo son generalmente descuentos en matrícula para las personas que quieren ir a estudiar a la provincia de Quebec este esta provincia tiene un convenio desde hace muchos años con el ICTEX hay dos convocatorias al año los estudiantes que se postulan para estudiar una maestría o un doctorado en Quebec pueden pagar hay exención de matrícula internacional es decir que pagan el mismo precio de matrícula que los estudiantes de Quebec de la provincia de Quebec es un beneficio bastante importante hay en el sitio web del gobierno de Canadá para estudiar en Canadá que es educanada.ca hay un repertorio de becas de financiación recomendaciones para tener información acceso a todos estos beneficios que pueden existir directamente en este sitio web lo mismo la recomendación es revisar esta información con anticipación para conseguir becas generalmente pues se trata de un concurso entonces hay que conocer las condiciones para concursar prepararse para concursar informarse eso es la clave para las personas que quieren estudiar un doctorado en Canadá hay un consorcio el consorcio Caldo que representa 10 universidades de investigación en Canadá tienen convenio con el ministerio de ciencias por ejemplo en su convocatoria anual como les digo hay una lista importante de convenios y pues es importante informarse también desde Colombia que existe esta información la puedo detallar un poco más en la sesión paralela pues en la próxima en el próximo espacio para las personas que tengan preguntas específicas Javiera sí bueno nosotros el gobierno de Nueva Zelanda cuenta con un programa que se llama Digital Scholarship Program que bueno desafortunadamente en este momento está cerrado para convocatoria porque la frontera de Nueva Zelanda se encuentra aún cerrada pero normalmente este programa financia maestrías y especializaciones o posgrados en dos áreas uno que es energías renovables y el otro que es desarrollo agrícola que son dos áreas muy fuertes de Nueva Zelanda ese es el programa digamos de gobierno más ya la beca en sí que es el programa de doctorado tal como también sugería y comentaba Magali es las becas en general que existen en Nueva Zelanda son por mérito académico o sea estudiantes digamos son o mérito académico o excelencia académica y normalmente son para el financiamiento de la maestría o en el caso del doctorado no financia la nivelación de idioma por lo tanto muy importante aquellos que están pensando no en esta convocatoria pero quizás en la próxima mejorar o cumplir el requisito de inglés cuando ustedes ya tienen el requisito de inglés aprobado es mucho más fácil aplicar también a muchos tipos de financiamiento hay otras becas que también ofrecen directamente las universidades que normalmente como decía son en base a mérito académico buenas notas investigadores destacados etcétera digamos como a esa excelencia académica pero también es posible en el cual yo voy digamos como estudiante podríamos decir tradicional y estando en Nueva Zelanda estoy en contacto con un profesor con un académico y ese mismo profesor o ese académico me ofrece una beca por excelencia académica estando en Nueva Zelanda ya que muchas veces los académicos reciben financiamiento de distintas organizaciones o distintas instituciones o incluso de empresas privadas que financian investigación entonces es posible que yo pueda entrar como estudiante podríamos decir regular y estando en Nueva Zelanda aplicar a una beca completa o parcial o incluso becas y ayudas financieras que ayuden por ejemplo a viajar a asistir a congresos a intercambios culturales etcétera etcétera eso también existe mucho dentro ya de la convocatoria pero nosotros bueno vamos todos a compartir nuestras páginas web para que ustedes puedan digamos irse informando y ahí van a encontrar muchas becas o ayudas o financiamiento directamente tanto de las universidades que normalmente también tienen mucho financiamiento a veces interno cerramos con Luis Carlos el DAD bueno el DAD Servicio Alemán de Intercambio Académico tiene prevista la asignación de becas completas o becas parciales a través de diferentes programas una beca completa del DAD normalmente tiene previsto que ustedes reciban un apoyo mensual de 861 euros por el tiempo de duración de los estudios fíjense que correspondería o incluso superaría al monto mínimo mensual que les va a pedir la embajada al momento de tramitar su visa también está previsto que cubra el apoyo para los gastos de viaje los tiquetes internacionales hacia Alemania y de regreso un monto adicional de 460 euros mensuales que pueden invertir en compra de libros materiales asistencia a congresos seminarios cualquier gasto adicional que ustedes consideren relevante para el éxito de sus estudios van a recibir también la opción de un curso intensivo de Alemán en Alemania de 2, 4 o 6 meses de duración este curso está previsto incluso para las personas que van a estudiar en inglés y es una forma de familiarizarlos y ayudarles pues a integrarse también a las actividades del día a día transporte público supermercado restaurantes y demás también está cubierto el seguro médico por todo el tiempo de duración de los estudios y eventualmente dependiendo del programa en el que postulen también pueden recibir apoyos parciales para sus parejas o grupos familiares entendido como pareja cónyuge o los hijos grupo de hijos los detalles acerca de los diferentes programas los pueden consultar en un enlace que les voy a poner en el chat y las personas que se conecten ah perdón equivoqué el enlace para quienes tengan interés conocer más detalles sobre estos programas en un momento entonces les puedo dar información más detallada estos programas de becas completas pues si tienen una algunas condiciones en cuanto a la antigüedad del último título académico para quienes por alguna razón no pueden postular a los programas de becas completas porque por alguna razón no cumplen los requisitos siempre está la opción de postular a través del programa de becas parciales que ofrecemos en colaboración con ColFuturo también más detalles en la sesión específica más adelante bueno pues antes de compartirles los chats de las salas quiero compartirles que esto no es una competencia de que quien se lleva más y va más a Alemania más a Nueva Zelanda o más a Canadá realmente el objetivo de todos nosotros es compartirles información para que ustedes puedan tomar la mejor decisión al momento de decidir su proyecto académico y su proyecto de vida por eso quiero contarles que ColFuturo financia estudios en cualquier país lo que buscamos es excelencia académica tanto en sus promedios de pregrado en las universidades y los programas que ustedes van a cursar como en otros elementos de nuestra selección entonces de los tres gobiernos que tenemos hoy les quiero compartir que en el 2021 apoyamos seleccionamos a 152 personas que quieren realizar estudios en Alemania a 62 que quieren realizar sus estudios en Canadá y a 11 que quieren realizarlos en Nueva Zelanda como seguimos en estas sesiones informativas los invito a que el jueves se conecten al próximo panel de gobiernos el jueves nos estarán acompañando Francia Hungría Países Bajos y Argentina entonces lo que estamos tratando de hacer es que los destinos sean muy distintos las ofertas también sean muy distintas como fue el caso de hoy estábamos en extremos diferentes del mundo en donde ustedes pueden ver que los tres destinos son muy interesantes entonces en este momento mis compañeros van a compartir a través del chat los links para que ustedes se puedan ir a las salas individuales en donde Luis Carlos estará en Alemania Magali estará en Canadá y obviamente Javier estará en Nueva Zelanda la idea de que vayan a estas sesiones es que las preguntas que no les respondimos acá en el chat puedan ser resueltas por nuestros representantes pero más que todo es que se lleguen los contactos y dónde pueden escribirles para seguir avanzando en su proyecto un espacio de dos horas es muy corto sabemos que ustedes quieren más tienen muchas más preguntas entonces esto solamente es una abriboca de estos tres destinos maravillosos las sesiones si se van a grabar respondo lo que está en el chat y para quienes se salen y pierden de pronto por alguna razón los links los links están en la página web de Colfuturo por si por alguna razón se pierden y quieren ir a otra sala entran a Canadá y después quieren ir a Alemania y después quieren ir a Nueva Zelanda entonces los links van a estar en la página web de Colfuturo y así mismo les sugiero que copien esta información y la peguen en un notes o en su archivo de Word para que también tengan ahí los links entonces Magali, Javiera y Luis Carlos los invito a que vayamos a las salas y dejemos esta sesión a ustedes gracias por participar y espero verlos en la sala Gracias por ver el video